y en como todos se mueren por culpa de Kashimo. Vale. Y esto es lo que escribe Gege. Al parecer, el capítulo 185, es decir, el pasado de Panda, estaba lleno de ¿de qué estás hablando por parte de mi editor por todos lados? Vale, cuando presentó ese capítulo, el editor le puso ¿de qué coño estás hablando? Si tuviera que responder a la pregunta de ¿de qué estoy hablando? lo haría diciendo que se trata de un mundo de compasión, pero lo único que puedo decir ahora mismo es que es la historia de dentro de Panda, mi pequeño. Panda se mantenía estable porque la información de cada una de las tres almas está mutuamente bajo observación. Pero ahora que he perdido la información de dos almas, ¿qué será de él? Vale, pues así está el nivel, tío. Así está el nivel. Se saca el puto contexto del mundo interior de Panda en un único capítulo y el editor le dijo ¿de qué coño estás hablando, tío? Así que ese es el nivel. Así que, bueno. ¿De qué hablas, Gege? Ya no es gracioso, sapo perro. Es que la única forma de destruir a este fandom es ser más fans que ellos, tío. La única forma de callar la boca a los Jujutsu Tarts es investigar y sacarle las cosas del puto Gege mierda en la cara, tío. Es lo que hay. Ya va a ser God, ya lo verás. Sin contexto, ¿qué sigues pensando de Fresia? Cada día lo recuerdo con más cariño y cada día me gusta más, eh. Yo creo que lo metería en un top 20 mangas. Y si me apuras en un top 15, quizá. Y mira qué raro. Amo Dark, no te olvides de Miwa. Mi fucking mangaka fuego, cabra. Se me apareció el día. Siempre supe que eras el soldado más fuerte de Jujutsu. Porque soy el único crítico. Porque soy el único que cuando era Mitt dijo, es Mitt. Cuando se puso Gott, dije, es Gott. Y cuando volvió a ser Mitt, dijo, es Mitt. Y ahora que está volviendo a ser mínimamente interesante, digo, ok. Está volviendo a ser mínimamente interesante. Vale, el único que tuvo los cojones de tratar esta obra sin un fanatismo extremo y sin un hate extremo. Es lo que hay. Es el precio de ser el putísimo más... Iba a tirar una frase y toda blue lock. Pero mejor no, que Kirinche. Dark, ¿te gusta Mechamaru? Dentro de lo que salió, sí. Me gusta porque personaje trágico, referencias a Evangelion. Pero obviamente pudo haber sido mucho mejor. O sea, ese romance trágico con Miwa se sostiene en literalmente una escena. Así que, ¿qué le vamos a hacer?